I've been watching you Mierda Spring, tenés novia Ah, es por lo que dijiste yo en el chat, ¿no? Gente, llego a tener novia, no les voy a decir en mi puta vida Pero puedo llegar a tener, como no Nunca les voy a decir ¿Por qué les tendría que decir? Es mi vida privada